Perdón Quiero estar contigo Quiero estar contigo Vamos a recibir a Johnny y a Maurito Es definitivo Él nos explicará por qué Ok, a quién se lo van a dedicar, chicos Traina Chisito Chisito por qué? Bueno, a ver, yo pregunté Ok, perfecto, después hablamos Bien, vamos ya A los chicos, vamos Cantamos Estoy cansado que me digan lo que tengo que hacer Estoy cansado que me vengan a avanzar No comprendo las razones Y es por qué Quiero volarme de este maldito lugar Ay Cuánto tiempo más será Yo sé Yo no sé Que me dejó Y es por qué Y es por qué Me dejó Y es por qué Y es por qué Y es por qué Y es por qué Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Y es el cartero Y es por qué Y es por qué Y es por qué Y es por qué